La idea es de tratar de jugar a ras del piso, de ser un equipo cuando no tenemos el balón en equipo duro, un equipo intenso, cuando tenemos el balón de tratar de generar espacio, y para eso necesitas, lógicamente, jugadores idóneos para ese tipo de juego. En su momento con Cristal no solo fue ese tema, nosotros veníamos de estar sin competencia ya casi 20 días, habíamos hecho dos partidos y un partido con Junior al principio, eso nos había puesto a punto, pero con el tema de los líos que han habido con el tema de federación, directivos, clubes, hizo de que nosotros esperáramos para jugar, esperáramos y no podíamos hacer fútbol, mientras Cristal, todos esos equipos de capital están haciendo continuamente fútbol, nosotros no podíamos salir. Y eso hizo de que no tuviéramos ese nivel competitivo que después, a medida que vayan pasando los partidos, lo vamos a ir encontrando, todavía nos falta un poco, pero bueno, ya llevamos tres partidos jugados, en el cual el equipo ha ido creciendo, el equipo ya está más a otro ritmo, y lógicamente, con la inclusión de jugadores de buen pie, el caso de Raciel, que lo hizo el otro día, lo hizo muy bien, ahora también, y después el acompañamiento de Duque, todavía no está para 90, porque viene de una lesión importante, bueno, indudablemente que el equipo se va a sentir más cómodo, se van a fluir más los circuitos, que lo trabajamos semanalmente, y bueno, eso es lo que tenemos que lograr como equipo, acá no tenemos localía de altura, no tenemos el calor, no tenemos el que viene acá, viene con un viaje sencillo, como es los equipos de capital, entonces no es tan trastornante la localía nuestra. Y cómo hacernos fuertes nosotros jugando al fútbol, yo recuerdo cuando me tocó la primera etapa, por allá por el 2008, ese Vallejo jugaba bien al fútbol, y eso es lo que estamos intentando ahora con Manucci, pero con ese ADN que es el de meter, el no dejar ninguna por perdida, y que cuando tengamos la pelota, lastimemos. Y bueno, hoy se fue dando el partido, la expulsión, no encontrábamos el espacio, y luego con la inclusión de Edu, ya hubo otras alternativas, y una gran noche de Matías, que me alegro poder, porque es un chico que le pone todo lo que uno quiere, lo que un entrenador quiere, el 300% en cada entrenamiento, le estaba faltando el gol, porque el trabajo lo estaba haciendo, y nada, me alegro por ese tipo de jugadores, que dejan todo en la cancha, y en cada entrenamiento.